¡Hola chicos! Hoy voy a estar creando mi propia clínica veterinaria acá en un juego de Paxu. Pero antes chicos, le quiero enviar un saludo a Isabela, Ivana Rotondo, Zaya, Angie y para Lizeth Joana. Ahora sí chicos, vamos a crear nuestra propia clínica veterinaria. A ver, por acá ya la tenemos. Este juego ya les voy a decir cómo se llama. Se llama Pep Doctor. Es de Paxu chicos, de los mismos creadores de Avatar World. Así que vamos a empezar. Vamos a crear nuestra propia clínica. La verdad es que esto me encanta chicos. Les cuento, cuando yo estaba más, 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 más pequeñita, yo quería ser veterinaria. Así que esto me hace mucha ilusión. Vamos a empezar. Vamos a colocar las paredes. Yo las voy a colocar en color morado para que tengan mucho color. Y pues, aunque no, ¿saben qué? Los perritos supuestamente ven el color azul. Así que vamos a empezar también a colocar azul. Voy a colocar mejor el azul así acá en la parte de adentro. Porque acá es donde los voy a revisar. Así que vamos a dejar esta pared. Y en cuanto al piso, tenemos pisos azules, aunque también marrones. A ver cómo se pone esto. Ah, creo que es el que ya tenemos. Por eso no se pone. Oigan, este no está mal, está bonito. Y a ver qué otro podríamos colocar. Están muy bonitos los pisos chicos. Miren esto, tienen muchos diseños. Este está lindo, pero no sé, no me gusta tanto la combinación entre morado y blanco. Así que vamos a dejar mejor este. Este me parece que está muy cool. Vamos a dejarlo así. Y en cuanto a la pared, creo que voy a cambiarle la combinación porque no me gusta demasiado. Vamos a colocarle mejor una azulita clara. Así que los perritos puedan ver. Vamos a dejarlo así. Si luego la quiero cambiar, pues ahí vemos si la cambiamos o no. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ay, aquí están los animalitos. Qué lindos. Oigan, miren esto. Bueno, no sé cuál de estas doctoras yo podría ser porque siento que ninguna se parecía a mí, chicos. Así que vamos a colocar mejor las cositas. A ver, tenemos acá a un alien. ¿Por qué tendríamos un alien acá, chicos? Esto está muy raro. También vamos a curar a aliens acá en esta cosa. Ah, miren. Hay perritos y conejitos. Y también hay tortugas espaciales. Creo que eso lo explica todo. Vamos a empezar a colocar. Me gusta esto porque ya viene completo. Viene con los papeles. Viene incluso con algunas cosas. Aunque ya voy. Oye, esperen. Denme un momento. ¿Por qué? ¿Será que también podemos colocar algo que no sea espacial? Porque no sé por qué eso tiene cosas del espacio. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo y vamos a colocar una ventana para que los perritos puedan ver afuera. Y se relajen y se sientan tranquilos. Voy a dejar esta ventana porque me gusta. Siento que está súper linda. Un reloj, chicos. ¿Vamos a ponerlo? No. Esto lo vamos a poner en la sala de espera. ¿Será que sí? Vamos a dejarlo por aquí. Voy a dejarlo allí. Allí me parece que se ve bien. Vamos a continuar. Ah, miren. Acá tenemos un botiquín. ¿Será como que un botiquín de primeros auxilios o algo así? Vamos a ponerlo acá. ¿Saben qué? También está cool que las cosas las podemos poner más. Grandes o más pequeñas. Si lo queremos, por lo menos. Si yo quiero poner esto más pequeño, lo podemos poner. Si lo quiero poner más grande, lo podemos poner. Y eso está genial. Porque a veces las cosas no caben porque están muy grandes. O no llenan muchos espacios porque están muy pequeñas. Y eso está genial. A ver, por acá hay como que algunos certificados. Algunas cositas. Voy a poner dos. Oh, podríamos poner tres. ¿Por qué no? Vamos a dejar las tres, chicos. Vamos a dejar las tres así. Esta la hacemos más arriba. Y listo. Allí vamos bien. Los perritos se van a sentir bien a gusto porque van a poder ver colores. Esto está genial. A ver, ¿qué otra cosita? Por acá tenemos muebles. Pero los muebles tienen que ser para la sala de espera. Ah, miren. Tenemos como que libros. Ah, y revistas. Miren. Bueno, esto ya sería más como que para los dueños. Porque los perritos no van a poder agarrar esas revistas y se van a poner a leer. Así que vamos a dejarlas allí. Voy a poner a esto. Es para recibir a la gente. Allí se va a poner una persona que puede ser la secretaria y nos va a recibir a los pacientes. A ver, por acá tengo esto que es para lavarse las manos. A ver, ¿dónde lo puedo poner? Lo voy a poner acá junto a la ventana. Y, chicos, acá tenemos también un peso. Eso es súper importante porque cuando los perritos van a una veterinaria, chicos, los pesan a ver qué tal están de peso. Si están muy pasaditos o si están muy flaquitos. Así que eso está muy cool que lo agreguen allí. Oigan, ¿cuántas cosas? Ya la verdad no sé qué poner. A ver, voy a poner una silla, pero no, no la voy a poner azul porque no se va a ver, chicos. Vamos a ponerla rosada. Voy a ponerla rosada. Qué bonito, qué bonito se ve ese mueble, chicos. Aunque tenemos este. Oigan, me gusta más, me gusta más. Aunque creo que el otro se ve más que este, pero vamos a borrarlo a ver. Porque luego, si no se ve bien el clarito, le podríamos volver a poner el oscurito. Me gusta el clarito, pero el oscurito combina con el reloj. Si se dieron cuenta. Así que vamos a dejarlo por acá. Incluso podrían ponerlo más pequeño o más grande. Vamos a dejarlo más grande porque mientras más grande pueden entrar más personas. Vamos a dejarlo allí. Por acá tenemos las luces. Voy a poner esta lucecita acá rosada y voy a poner la azul en la entrada. Vamos a ponerla acá. ¡Qué lindo! Todo se está viendo muy lindo, chicos. Tengo mi propia clínica veterinaria. A ver, vamos a esperar. Y vamos a empezar porque es que estoy buscando algo. La verdad es que no sé dónde está. No sé si es que estoy media ciega que no lo veo, pero necesito eso donde se montan a los perritos. No sé si sepan que allí los ponen y los revisan. Y es que no lo veo. ¿Dónde está, chicos? No, 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 no. No sé dónde está. Voy a poner esta plantita por acá. Oigan, qué bonito se ve todo con plantitas. Voy a hacer esta plantita acá en la entrada. ¿Y será que hay alguna plantita colgante? No. Bueno, no importa. Vamos a ver, acá también podríamos colocar, chicos... ¡Ay! Esto es para medir a los perritos. ¡Miren! Está muy lindo. Voy a dejarlo allí. Me gusta cómo se ve. Y voy a colocar un cartelito de estos también acá en la entrada. Pero vamos a ponerlo atrás. Entonces, así está quedando nuestra clínica veterinaria, chicos. Voy a poner acá también otro kit, pero lo voy a poner más pequeño porque siento que está muy grande allí. Y lo vamos a enviar para atrás. ¡Listo! ¡Así! ¡Así me gusta, chicos! Pero voy a dar la última revisada porque realmente no sé dónde está eso, dónde podríamos poner a los perritos. ¿Será que les pongo como que un mueble y ya para que los puedan revisar? Porque si no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo los van a revisar? A ver, vamos a ver si acá en el área de los extraterrestres... ¡Ay! ¡Miren! Están estos... Bueno, esto sirve para revisar a los perritos, pero la verdad es que quería de otro tipo, de otro modelo diferente. Esto está raro. Voy a poner esto como decoración. Aunque no sé, está muy raro, la verdad. ¿Por qué ponen cosas extraterrestres acá para los perritos? Vamos a bajar por acá. Acá seguro tiene que haber algo. Acá seguro tiene que haber algo, chicos. ¡Ah! ¡Miren! ¿No será esto? Yo creería que sí es esto. Vamos a borrar esto. O sea, desagámonos de eso y vamos a hacer esto bien grande. Porque puede venir un perro súper... ¡Ay! ¿Qué es esto? Como una nave espacial. ¡No! Bueno, vamos a dejarlo así y voy a colocar esto acá, estos implementos. Porque de pronto se necesitan para cuidarlos o qué sé yo. Y voy a poner una sillita al lado en caso de que su dueño, el dueño del perrito, se quiera sentar. Bueno, chicos, voy a quitar eso allí porque está vacío y no le veo mucho la función. Entonces, voy a poner esto acá. Miren qué bonito. Pero, oigan, ¿será que aquí hay alfombras? A mí me encantan las alfombras y me gusta poner alfombras en todo. Pero siento que no veo. ¿Dónde están? ¿Alguien que me ayude? No las veo, chicos. Vamos a bajar por acá. Ah, pero ¿saben qué no hemos puesto acá? Una luz. Son súper, hiper, mega importantes esas luces, chicos. Porque si no, ¿cómo vamos a revisar bien a los perritos? Entonces, voy a hacer una luz también. Ah, no, ya hay una. Entonces, no. No voy a hacer ninguna luz allí porque ya hay una. Ah, ¿vieron eso? Un computador. ¿Será que ponemos un...? Ah, ya sé dónde lo voy a poner. Ya sé, ya sé, chicos. Miren, vamos a poner el computador acá porque lo va a necesitar la chica. Y le voy a poner esto también. ¡Listo! Miren qué bonito. Mi consultorio está muy lindo, chicos. Vamos a poner también un libro y otro libro. Pero quiero que sea rosado. Así. Vamos a dejarlo allí. Y listo. La verdad es que me está gustando. Solo que siento que me hacen falta, ustedes saben, esas. Las alfombras. Siento que las necesito para todo porque hacen que todo se vea genial. Voy a poner por acá esta comida de perrito porque siento que la podemos dar como premios. Es decir, el perrito se portó bien, se dejó revisar, le damos su premio. Así que vamos a dejarlo allí. Entonces, chicos, así quedó nuestra clínica veterinaria. Pero yo voy a empezar a hacer consultas. Así que me van a acompañar a revisar mi primer perrito. Así que vamos a venirnos por aquí. Entonces, aquí ya estamos y por acá vamos a escoger cuál va a ser el perrito. ¡Ay! Miren cómo iba la reglita. Iba pegada al piso y yo la puse en las alturas. Bueno, no importa, no importa. Soy primeriza, chicos. No me vayan a juzgar. A ver, vamos a poner al perrito. Quiero curar. ¡Ay, no, chicos! Pobrecito. Tiene hasta garrapatas. A ver, ¿cómo se las podemos sacar? ¡Ay, no! ¿Cómo lo podemos ayudar, chicos? A ver, vamos a... ¿Qué? ¡Ah! Él nos dice, él nos dice. Vamos a echarle así jabón. Tenemos que ponerle mucho jabón para quitarle todo eso. La verdad es que el pobre perrito se ve muy mal, chicos. ¡Ay, no, chicos! Vamos a echarle mucho jabón. ¿Será que así está bien? ¿O tenemos que echarle más jabón? Y ahora... ¡Ah, miren! Tenemos que pasarle la esponja así bien fuerte para que se le quiten todo esto. Yo no sé dónde se habrá metido este perrito, la verdad. Porque está lleno de garrapatas, está lleno de árboles, de frutos. Esto está súper raro. A ver, vamos a echarle eso. Se emocionó, ¿vieron? Vamos a sacarle todo esto. Pero siento que todavía tiene cosas. ¿Cómo le vamos a quitar esas cosas? Siento que este baño no le ha hecho mucho a este pobre perro. A ver, ¿qué le podríamos echar? ¿Será esto? No, esto no lo necesita. ¡Ah, sí lo necesita! ¿Por qué entonces no se puso? Vamos a echarle por acá. Y por aquí. Y por acá. ¡Ay, no, chicos! Necesita demasiada crema este perrito. Creo que así ya está bien. ¡Ah, tenemos más cosas! A ver, ¿será que con esto le cortamos las ramas? ¡No! No se le cortan las ramas. A ver, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Será necesita esto? A ver, perrito, dime. ¡Ah, la toalla! La toalla. Miren esto. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Tenemos que echarle así. Tenemos que pasarle la toalla de arriba a abajo. Ah, bueno. El perrito se ve más contento, chicos. A ver, ¿será que le ponemos más de esta cremita en la pata? No, no la necesita. Tenemos que quitarle esas pulgas a ese perrito. A ver, ¿cómo? ¡Ay, miren! ¡Qué horror, chicos! ¡Pobre! ¡Ay, no! Tenemos que apachurrarlas. ¡Ay, no! Bueno, todo sea por el perrito. ¡Listo! ¡Bien! Perrito. Sin pulgas, sin garrapatas, sin nada. Pero tenemos que continuar en esta misión, chicos. La verdad es que ser veterinaria no es nada fácil. Así que vamos a continuar. A ver, ¿qué necesitamos hacer? La verdad, chicos, es que soy primeriza, la verdad. Sí. Vamos a continuar con esto. ¿Qué otra cosita? A ver, las ramas. ¡Las ramas se cortan con esto! Miren, 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 miren. ¡Ay, qué bien! Ya el perrito está mejor. Pero necesita más crema, ¿cierto? ¿Pero qué crema necesitará? Porque esta no... ¡Ay, ya! Se la echamos allí. Y ahora, ¿será que le pasamos la toalla? Vamos a pasarle la toalla. Aunque tiene algo en su patita. ¿Cómo le podremos quitar eso? ¿Cómo le quitamos eso, chicos? A ver, vamos a buscar. ¿Cómo le quitamos esto? A ver, ¿necesita de esto en su cola? Pero sí en su cola. Bueno, tiene la cola un poco sucia, pero vamos a echarle con jaboncito y ahora vamos a sacárselo con agua. ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Ah! Pero eso que le queda allí son las gotas de agua. Y ahora, ¿cómo le quitamos eso que tiene en su pata? Porque siento que con eso ya terminaríamos. No necesita esto. ¿Necesita esto? A ver. ¡Ay, no, chicos! Tiene su patita mala. Creo que se astilló con algo. Miren, tiene su patita toda roja. Bueno, creo que ya está mejor. Pero, ¿cómo le quitamos? ¡Se lo quitamos! ¡Se lo quitamos, chicos! ¡Qué bien! ¿Será que ya está? ¿Qué más necesita cortarle las uñas? A ver, a ver. Poquito, un poquito. ¡Eso! ¡Muy bien! Tenía las uñas súper largas. Creo que este pobre perrito no le cortaban las uñas hace mucho tiempo. Vamos a echarle ahora un poquito de agua. Así. Y miren. ¡Qué bonita pata tiene! ¡Bien, chicos! Miren esto. Ya tenemos a nuestro primer paciente recuperado. Yo creería que ya este perrito está bien. Simplemente vamos a secarlo así. Y listo. Miren. Está perfecto. Ya pudimos curar al perrito, chicos. Y si quieres más juegos como este, déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!